Hola, compis. Me estáis preguntando a algunos cómo hacer para crear un grupo en Hangout para comunicaros en estas fechas con vuestros grupos de estudiantes ahora que estamos trabajando en la distancia. Bueno, pues os voy a explicar un poquito cómo hacerlo. Es una cosa muy sencilla. Además, también os he comentado que si no disponéis de una cuenta educativa de Google, si estáis trabajando con un Gmail personal, no podéis crear un Meet, ¿vale? Porque el Meet, tú te puedes unir a un Meet que te hayan invitado, pero no puedes crear tú directamente el Meet con una cuenta de Gmail personal. Por tanto, si queréis hacer una videollamada con vuestro grupo, tiene que ser a través de Hangout, de tal manera que tendréis que crear previamente el grupo. Bueno, pues, bueno, mirad. Lo primero que os voy a comentar es que si veis, yo tengo aquí esta extensión, ¿vale? Que es la extensión precisamente de Hangout, ¿vale? Si veis, aquí tiene un 4 porque ahora mismo yo tengo 4 conversaciones en Hangout de las que tengo que leer, que tengo pendientes mensajes. ¿Cómo consigo que salga esto aquí? Hangout podéis acceder a través de Gmail, pero yo os recomiendo, yo tengo desactivado el chat de Hangout, lo tengo desactivado en Gmail para no colapsar tanto la comunicación y la tengo aquí como extensión. Esto me va a permitir tener una ventana expresamente para Hangout, ¿vale? Entonces, a mí me facilita mucho la tarea. ¿Cómo ponéis esta extensión? Pues os vais a la Chrome Web Store, ¿vale? Y buscáis Hangout de Google y yo veis que la tengo instalada, por eso me dice desinstalar. Tendréis que instalar esta aplicación. Ya digo que es muy cómodo el tener el chat de Hangout en una ventana aparte, como veis que yo lo tengo aquí. Bueno, yo no me puedo meter en mi chat porque ibais a ver las conversaciones y por tema de protección de datos tampoco podéis ver los datos de mis estudiantes, ¿vale? Bueno, pues lo que he hecho ha sido abrir en otra ventana distinta un Hangout con otro usuario de los que yo tengo. Entonces, veis, yo he puesto Google Hangout, ¿vale? En el buscador y automáticamente os aparece esto, hangout.google.com. Entonces, vais a tener que, os va a salir una pantalla de inicio, entráis y estaréis en una pantalla tal que esta, ¿vale? ¿Cómo creamos un grupo? Veis que yo con este usuario, que es el que utilizo mi canal de YouTube, no tengo conversaciones porque este usuario no lo utilizo nunca. ¿Cómo crearíamos un grupo o una conversación? Pues veis que aquí me va a aparecer este más para abrir una nueva conversación. Si yo pincho aquí, veis que podría establecer una conversación con este usuario mío del colegio o con este otro usuario mío que es el que utilizo cuando doy formaciones para ir educando, ¿vale? Pero en este caso nosotros lo que queremos es crear un grupo. Bueno, independientemente. Veis que para crear una conversación individual, pues bastaría con poner esto, ¿vale? Vale, pues veis aquí me aparecería mi otra conversación y aquí podría empezar una conversación individual, ¿de acuerdo? Vale, pero en este caso lo que nos interesa sería crear un grupo. Entonces le daría nueva conversación y veis que aquí tengo la opción de nuevo grupo. Pulsamos en nuevo grupo y aquí automáticamente podría empezar a incorporar gente. Pero eso no es lo que nos interesa porque si vais a incorporar a estudiantes de persona en persona va a ser laborioso y además que si cada uno se va a incorporar con una cuenta Gmail personal, pues va a ser muy complejo que los podáis meter a todos de manera sencilla. ¿Qué es lo que yo os aconsejo? Que directamente creéis el grupo. Veis que aquí arriba nombre del grupo. Bueno, pues yo voy a poner, pues prueba de ego número 2 porque me estoy dedicando a hacer pruebas. Le doy aquí para que me lo cree. Veis que automáticamente ya tengo aquí creado el grupo, ¿vale? Y ahora mismo me dice que hay cero personas en este grupo. Estoy yo pero no hay nadie más conmigo, por lo tanto no es un grupo, por eso pone cero. ¿Vale? ¿Qué es lo que os aconsejo? Que desde aquí le deis, si esto en vez de abrirlo así lo abrimos, perdón, lo abrimos aquí, ¿vale? Lo que va a hacer es que va a salir la conversación en grande, que es lo que os recomiendo. ¿Vale? Entonces le vais a dar a la rueda y veis que aquí puedo activar o desactivar las notificaciones, puedo desactivar el historial de conversación y esto es lo que os recomiendo. Que pinchéis en unirte mediante enlace. De esta manera vosotros vais a copiar el enlace, lo copias, le das a aceptar y este enlace que acabamos de copiar, te irías a tu Google Classroom o otro medio de comunicación que tengas con tus estudiantes y les dices, si pincháis en este enlace vais a uniros al chat de Hangout que he creado para poder comunicarme con vosotros. Posteriormente cuando queráis hacer una videollamada vais a pinchar aquí, veis videollamada, haz clic aquí para iniciar una videollamada, ¿vale? Y automáticamente podríais iniciar la videollamada con vuestro grupo, ¿vale? Si estuviesen vuestros alumnos les estaría sonando el chat, ¿vale? Y podrían ir entrando. Ahora, desde el chat una vez que tenéis a vuestro grupo en el chat, ¿vale? Ahora no me va a dejar, sí, sí me va a dejar, no, sí. Una vez que tenéis a vuestro grupo en el chat veis que aquí tenemos, podemos invitar a los estudiantes desde aquí directamente, ¿vale? Dándole aquí al más. Si yo pincho en el más veis que puedo poner una dirección de correo electrónico e invitar a alguien. Y una vez que tenéis a vuestro grupo dentro del chat, pincháis en estos tres puntos, le dais a compartir pantalla, te va a decir qué es lo que quieres compartir, si toda la pantalla o una ventana de la aplicación, ¿vale? Y entonces ya lo que vosotros queráis o compartir pantalla o ventana de la aplicación. Por ejemplo, si vais a compartir un vídeo, yo os recomiendo que ese vídeo lo metáis en una pestaña aparte, que separéis la pestaña, que lo pongáis en una ventana aparte y que lo que hagáis será compartir ventana, ¿vale? Entonces ahí tenéis las dos, a mí aquí ahora no me sale bien la opción porque estoy en un Mac, ¿vale? Pero podría hacer así y compartir pantalla y de esta manera mis estudiantes, yo me podría mover por distintas pestañas de mis recursos, ¿de acuerdo? Y podría estar viendo pues distintas cosas, podría estar enseñándoles distintas cosas a mis estudiantes, ¿de acuerdo? Y luego para dejar de compartir pantalla, pues veis, estás compartiendo pantalla, detener, le das a detener y vuelves a estar en la pantalla principal, en la videollamada con vuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces veis que es una cosita muy sencilla, ¿vale? Que os recomiendo que lo activéis. Es mucha mejor herramienta hacerlo así con vuestros estudiantes antes que comunicaros por el WhatsApp, ¿vale? Porque el WhatsApp no es una herramienta segura. Hangout es una herramienta más segura. Sí que es verdad que lo que ofrece mayor seguridad es el Hangout de las cuentas educativas, no el Hangout personal, ¿vale? Pero esta es una forma que tenéis muy sencilla de hacer una videoconferencia con vuestro alumnado. Bueno, pues espero que os haya servido de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.